Probablemente si estás viendo este video es por dos razones. Número uno, eres adolescente. Y número dos, puede ser que quieras comenzar a ganar dinero por ti mismo. Si cumples con alguna de estas dos características, este video te interesa. Y mira, queramos o no, el dinero es importante. Si no lo fuera, la gente no se la pasaría 40 años de su vida trabajando para tenerlo. Y razones hay muchas. Tú tal vez quieres dinero para irte de viaje, para salir con tus amigos sin la necesidad de pedirle dinero a tus papás. Tal vez quieres dinero para comprarte algo que quieres o simplemente quieres comenzar a ganar dinero para saber cómo se siente. Como te digo, razones hay muchas. Lo desafortunado aquí, y seguro tú te has dado cuenta de esto, es que siendo adolescentes, y más siendo menores de edad, es muy complicado conseguir un trabajo o conseguir una fuente de ingresos tradicional. Tal vez no te contraten por tu edad, tal vez porque no tienes experiencia, o tal vez no te contraten porque estamos viviendo una crisis económica a nivel mundial. Y seguro esto tiene estresado a más de uno. Probablemente no es el primer video que ves de este tema, seguro ya has investigado bastante. O tal vez no. YouTube está lleno de videos del estilo, cómo ganar dinero fácil o cómo ganar dinero sin trabajar. Y la realidad es que la mayoría de esos videos son pura basura, no enseñan nada. Es por eso que me propuse grabar este video, mostrándote las 5 formas más reales con las que tú puedes comenzar a generar ingresos sin ser mayor de edad y sin la necesidad de invertir mucho dinero. Pero antes de comenzar te quiero hacer una advertencia. Absolutamente todas las maneras que te voy a compartir funcionan. O yo las he usado o amigos cercanos lo han hecho. Así que sí, se puede ganar mucho dinero con cada una de las maneras que te voy a compartir. Número 1. Vendiendo ropa que no uses en redes sociales. Así es, probablemente tienes miles de pesos guardados en tu armario. Si tienes tus cajones atascados de ropa que ya no uses y en buen estado, puedes crearte una cuenta de Instagram y comenzar tu azar en línea. Conozco a varios amigos y amigas que están haciendo esto y les está yendo bastante, bastante bien. Y lo mejor de este negocio es que no necesitas invertir ni un solo peso. Solo necesitas tu celular o la computadora con la que estás viendo este video y con eso puedes comenzar. Creas una cuenta de Insta, haces un muy buen logo en Canva.com, escribes una muy buena biografía, das buenos precios, una excelente atención y listo. Así puedes tener tu primera fuente de ingresos. Así que si no encontrabas qué hacer con toda esa ropa que ya no usas, puedes comenzar tu azar online. Pero antes de pasar a la siguiente manera, te quiero dar un tip secreto. Utiliza Instagram Ads. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, así que pasamos con la siguiente. Vende dulces, comida o postres. El negocio de la comida es brutalmente rentable y requiere de relativamente poca inversión. Si vas en la secundaria o en la prepa, tienes un muy buen mercado al cual ofrecerle tus productos, ya sea dulces, comida o postres. Pero, siempre y cuando en tu escuela esté permitido hacer esto. Si no, y esto es lo que más te recomiendo, crea una cuenta de Instagram y vende tus postres o comida ahí. Y seguro me vas a decir, Esteban, eso ya está quemadísimo, ya todo el mundo está haciendo eso. Y sí, todo el mundo lo está haciendo. Pero aquí te quiero dar dos consejos que veo que muy pocos siguen. Número uno, diferenciate. Vende algún postre o comida que nadie más esté ofreciendo o que muy pocos estén vendiendo. Si ves que todos están vendiendo gomitas enchiladas, busca otro producto. Diferenciate. Y número dos, utiliza los anuncios de Facebook y de Instagram. Créeme que esto va a llevar a tu pequeño negocio al siguiente nivel. Porque por alguna razón nadie está utilizando los anuncios de Facebook y de Insta para sus negocios de comida o postres. Tal vez por miedo o porque creen que es muy, muy caro contratar anuncios digitales. Cuando la realidad es que con muy poco presupuesto puedes comenzar tus campañas de publicidad. Y si quieres aprender sobre cómo crear anuncios en Facebook e Insta, Facebook te enseña totalmente gratis. Aquí abajo te voy a dejar la liga, el link a la academia donde Facebook te enseña desde lo más básico hasta lo más avanzado en anuncios. La tercera manera con la que tú puedes comenzar a ganar dinero siendo menor de edad o siendo adolescente es vender en Mercado Libre un Marketplace de Facebook. No tienes idea de la cantidad de personas que utilizan estas dos plataformas para hacer sus compras en línea. De hecho, yo soy vendedor reputación top en Mercado Libre y comencé a vender en cuarentena. Dije, ¿por qué no? Y lo intenté. Comencé en abril de este año y en serio casi me voy de boca. Cuando me comencé a dar cuenta del número de ventas que tenían mis productos en Mercado Libre. Tal vez no sean los millones, pero para haber invertido únicamente una hora al día y haberlo hecho de prueba nada más, son números bastante buenos. Y tengo personas que conocí ya metido en el mundo de Mercado Libre que se dedican de lleno a esto. Y que fácilmente pueden ganar 600 mil pesos en un solo día vendiendo productos en Mercado Libre. Si tú te quieres meter en Mercado Libre o Marketplace de Facebook, no la pienses más. Porque es algo bastante, bastante redituable. Y lo mejor es que no necesitas los millones para invertir. Incluso, si investigas un poco más, puedes comenzar a vender en Mercado Libre sin tener un peso en tu bolsa. Número 4. Diseño gráfico. La penúltima de las maneras con las que tú puedes comenzar a ganar dinero siendo adolescente es ofrecer servicios de diseño gráfico. Estos servicios se pagan bastante, bastante bien. Y realmente no necesitas inversión, únicamente una computadora. Esteban, no sé diseñar. Bueno, puedes aprender totalmente gratis. En la plataforma de educación más grande del mundo, YouTube. También hay cientos de cursos gratis en internet para aprender a utilizar Photoshop o Illustrator. Por ejemplo, Udemy, Tutelus o páginas como de ese estilo. Páginas como de cursos. Todos los recursos te los dejo aquí abajo en la descripción. Mi recomendación comienza diseñando gratis. Porque así creas una cartera de clientes y sirve que practicas y mejoras tu estilo. Yo personalmente he hecho esto. He ganado dinero con esto y no soy diseñador gráfico. Así que si quieres comenzar a ganar dinero, aprovecha que gracias a la pandemia, muchos negocios se quieren digitalizar y están buscando diseñadores. Un pequeño tip antes de pasar con la siguiente forma. Utiliza Fiverr.com o Fiverr.com. El link te lo dejo aquí abajo en la descripción. Ahí tú puedes ofrecer tus servicios de diseño gráfico a nivel mundial. La última manera que te voy a compartir en este video con la que tú puedes comenzar a ganar dinero siendo menor de edad o siendo adolescente. Y en mi opinión es la mejor de todas. Vende tu conocimiento. Todos sabemos algo que la mayoría no. Tal vez tú sepas de matemáticas. Tal vez sepas tocar un instrumento. Tal vez sepas cantar o bailar. O incluso tal vez sepas de marketing o publicidad. Tú tienes conocimientos que alguien allá afuera quiere y está dispuesto a pagar por ellos. Esta es la forma que al día de hoy uso. Y realmente los resultados son impresionantes. El margen de ganancia en negocios de este estilo es prácticamente el 100%. No necesitas ni un solo peso de inversión. Yo creo que el negocio del e-learning es el futuro. Y ese futuro está cada vez más cerca. Así que métete a la ola antes de que sea evidente. Como te dije, estas cinco formas funcionan. Ya tienes la información. Lo único que falta es que tomes acción. Porque de nada sirve la información si no se aplica. Ya tienes las herramientas. Comienza. Ya no hay pretextos. Si quieres ver más videos de finanzas, dinero o de este estilo. Considera suscribirte y compártelo a alguien que creas que lo necesite. Gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Te portas bien.